El plenario ha evaluado la situación de las dos medidas de fuerza como altamente positivo, con un alto acatamiento, teniendo en cuenta que estamos transitando la novena jornada de paro de este último tiempo, donde reiteramos la necesidad de una urgente convocatoria paritaria. Ha caído muy mal al interior del sindicato y los trabajadores de educación en general esta resolución que ha emitido el Ministerio de Educación, la 3080, que lice llanamente, digamos, deja sentado una ilegalidad que es el descuento de los días de paro, incluso vulnerando derechos establecidos en la paritaria para que los directores de las escuelas informen las medidas de fuerza. Digo, es totalmente ilegal, irregular, lo vamos a cuestionar y así se dispuso en el plenario el día martes, se van a hacer entrega de recursos administrativos con el conjunto de los compañeros para que se devuelvan los días descontados, porque la información que transita desde el Ministerio de Educación es que se van a descontar 4 días de paro del mes de agosto y en ese marco, digamos, no favorece al conflicto. Se ha evaluado como que esto, en función a la convocatoria que tenemos a un congreso que quedó establecido en Viedma para el día 6, va a potenciar la continuidad del conflicto y que el conflicto se vaya agudizando. También un total respaldo a los compañeros y compañeras directores y directoras de escuela sobre esta definición de no informar, porque no hay ninguna reglamentación que así lo establezca, es una lucha que ha dado el sindicato históricamente y así vamos a seguirlo sosteniendo. Lamentamos de que entremos en este callejón, pero no nos queda otra herramienta que profundizar la lucha y eso se va a llevar adelante en distintas acciones. Una, decíamos, es el día martes, otra va a ser el congreso, también con acciones políticas y seguramente ese congreso va a seguir la continuidad de medidas de fuerza en el mes de octubre y profundizar también las acciones dentro de esas medidas de fuerza que vamos a estar estableciendo y acordando seguramente como se viene haciendo en los últimos congresos por unanimidad en este contexto complejo que se está trascinando. Se habla de paro por tiempo indeterminado, ¿algunas seccionales están evaluando esa posibilidad? Bueno, eso no se ha discutido en este plenario, serán las asambleas que son las soberanas que evalúan las situaciones y cómo profundizar el conflicto y llevarán esas voces al congreso del día 6, así que sí se evaluó como altamente, digamos, la voluntad de los trabajadores de seguir con el conflicto, de que es una necesidad de la recomposición salarial, el financiamiento educativo para que funcionen bien las escuelas, la problemática también que se da a nivel social de la falta de un plato de comida, la necesidad de fortalecer los comedores escolares, pero eso, que la crisis está comenzando a golpear fuerte, especialmente en los sectores más vulnerables. Gracias.